¿Qué tal familia? Hoy vamos a hacer un nuevo video. Hoy es 28 de julio del año 2023. Son las 18 horas con 17 minutos. Y ahora es viernes. Pues fíjense que el otro día... Bueno, hoy al otro día y mañana me estaba acordando. Pero ayer, especialmente que le recordé a Claudia Miller Serrano el 10 de mayo, el día del compadre, el día del maestro. Todo le recordé ayer, ¿sí me entiendes? Porque desde el año 2007 yo la estaba pidiendo para... Era la voluntad de Dios que nos fuéramos a Alemania y tuviéramos una familia así de simple, nada más. No era nada del otro mundo. Pero ya ves, las contactó el cartel a la plaza, influyó, la titiriteó, la manipuló, ¿sí me entiendes? La sonsacó, la corrompió y la prostituyó, ¿sí me entiendes? Ya es una alma perdida, esa alma ya no se salva, ¿eh? Entonces, la última vez que la pedí fue el 15 de noviembre del 2021. Inclusive el Canelo, el gran boxeador mexicano, abogó por ella. Me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabes qué? Pídela. Y yo pago todo. La pedí el 15 de noviembre del 2021 y otra vez sus andadas me dejó plantado. Le di un año sabático de despedida de putita y de una vez la despedí definitivamente. El 15 de noviembre del 2022 fui a la catedral de Guadalajara y el cartel a la plaza le mintió. ¡Ay! Otra vez te pidió, ya ves, ¿no? Pues que no te iba a pedir. Pensando el cartel a la plaza que yo iba a ir a la Grueta Chapalita y ni siquiera me paré. La Grueta Chapalita está allá por, me parece que por avenida... A ver, no me acuerdo cómo se llama esa avenida. No sé si es avenida Guadalupe. Ahí donde está el puente Matute Remus. Ahí está una avenida. Ah, por la avenida esa de donde está el Hotel Río y López Mateos. Esa sube hasta allá, hasta la Grueta Chapalita. Y no fui, no, bien enojada. Ay, que le digo, ¿sabes qué? Yo no te pedí un año después. Le dije, yo te pedí un año antes y no viniste. Que el cartel a la plaza de Guadalajara te haya mentido. Esa ya, ya arréglate con ellos. Entonces, me estaba acordando yo que le decía en el 2012. Le dije, mira Claudia, los tiempos... Además, desde el 2010 le estaba diciendo, mira Claudia, los tiempos para irnos a Alemania. Se están terminando, le dije. Nuestros hijos tienen que nacer en tal día, tal mes y tal año. Y ya el día que debió haber nacido Jonathan, en el 2007, 2008, perdón. Ya se perdió porque tú no has venido. Ya estamos ahorita en los tiempos de que nazca Jonathan. Tiene que nacer... Tiene un colchón de, porle, tres años para acá, tres años para acá, son siete. Si me entiendes, cuatro y cuatro, ocho. Pues, haciendo matemáticas porque no pueden nacer más allá de los años que ya están predestinados. Igual, Claudita Jr. también ya estaba... Y le dije en el 2012, mira Claudia, los tiempos para irnos a Alemania. Se están terminando, ya se perdió que naciera Jonathan en sus tiempos y su momento. Él tenía año, mes y día y hora para nacer. ¿Sí me entiendes? Igual, Josué también. Ahorita ya nomás queda que nazca Claudia, Claudita, y necesito que vengas. Tal día de diciembre, la pedí el 12 de diciembre del 2012 y no la entregó el cartel a la plaza. Entonces dijo Claudia Milos Serrano, dijo, ¡ay, al rato no me va a querer! Y dijo el cartel a la plaza, ¡nosotros vamos a obligar a que te quiera! ¡Ay, cabrón! Que me iban a obligar a que yo la quisiera, familia. Ahorita ya son 16 años después, cartel a la plaza. Y no veo que me estés presionando para que la pida, ¿verdad? Oye, pues ya cómo va a ser el billuyo, porque ya ahorita los tiempos de que viniera gratis se terminaron, papá. Si quieres entregármela, hay una lana que hay que pagar. Bueno, si quieres, la verdad. ¿Quiénes son los interesados? Ustedes, ¿no? Ustedes la condenaron. Al perderla ya se perdieron todos ustedes. Y ninguno va a tener salvación del cartel a la plaza. Una, desde amiguitos con derechos, amantes, prostitutos, corrompedores y dos, tres que por ahí la violaron sexualmente. Porque sí hubo quienes la violaron sexualmente, pero ya una vez adentro, ¿sí me entiendes? Ya una vez adentro de la cineteca esa nacional, pues ya te relajas y te pones a ver la película, pues, ¿sí me entiendes, familia? Pues es que ya, sí hubo varios que se la violaron sexualmente ahí del cartel a la plaza o gente o amigos del cartel. Sí hubo varios, la verdad, sí hubo como unos veinte más o menos, ¿sí me entiendes? Veinte vatos del cartel a la plaza o conocidos que la sometieron, no querían, no querían. Y tú sabes que de pronto andas en la bicicleta y te caes y te caes y ya de pronto ya andas arriba de la bicicleta o arriba del guayabo, pues, familia. O arriba del columpio, pues, no sé, ¿sí me entiendes? Se quieren bajar y pronto no y ya me cebó la familia. Total de que sí hubo varios que la violaron sexualmente, pero pues al final de cuentas la compraron con esos regalitos que le daban. Un día la pedí en el 2010, fíjense bien, en el 2010, el 15 de septiembre del año 2010, y estábamos allí en La Paz, Baja California. Yo me he ido para allá a trabajar y el cartel a la plaza la llevo allá siguiéndome. Oye, ¿para qué me seguían allá? Que para que me iban a entregar y el 11 de septiembre del 2008 se le entregaron a un lanchero de ahí de Los Cabos. El 11 de septiembre del año 2008.